Feliz Navidad 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 La vida, sueños, y tu la vida te besó. Blanca es mi primera y es mi exagerar de paz y de tu amor. Noche de paz, angelica, saca luz celestial de la estrella que sobreveres A los hombres anuncian su vida, ya nació el Redentor, nuestro consuelo de amor. Blanca es mi primera y es mi exagerar de paz y de tu amor. Papá Noel, mensajero de bondad, ven con los regalos en la dulce Navidad. Oh, papá Noel, en la nieve llegas tú, para que vivamos en eterna juventud. Un camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nube cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, al Redentor, al Redentor. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y tu cuerpo hermoso que parece decir ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 El peiné de flotofina Pero miran como beben los peces en el río Pero miran como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Beben, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Rebogido tu rebaño ¿A dónde vas más torcillos? Voy a llevar al portal Recazón, manteca y vino Beben, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Beben, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Mucha de amor Mucha de amor Todo duerme en el terrenador Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en terrenador Solo de amor Entre los astros que esparcen su luz Ven anunciando al lindito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo también! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.